¡Buenos días! Ingrediente único, leche condensada que la vamos a convertir en dulce de leche y lo vamos a hacer en la olla express ¡Vamos allá! Lo primero que vamos a hacer va a ser quitarle, ahí está, el papel que envuelve la olla express y la vamos a introducir en el agua Aún le falta porque la tenemos que cubrir Así que vamos a echarle más agua La lata la pondremos de lado Vamos a echar un poquito más Después para enfriarla sí que la pondríamos de pie Pero en este caso la vamos a poner Vale, ya la hemos cubierto Echa un poquito más Y ahora la vamos a tapar La ponemos a fuego, la subimos al máximo Ahí está Y cuando empiece a pitar lo bajaremos a medio Durante 40-45 minutos Todo dependiendo de la textura que queramos desear Pero con ese tiempo es más que suficiente Y vamos a seguir esperando Escucháis y veis que ya sale el vapor Pues ahora lo bajaremos a temperatura la mitad Y lo pondremos 40 minutos Veis que ha bajado un poco la intensidad del sonido Pues es porque ha bajado el fuego Pues ya está Vamos a esperar esos 40 minutos Y a ver que nos sale Ya ha transcurrido el tiempo Veis que pita Pues ahora lo apagamos Y dejamos que se enfríe Si no pues lo aceleramos Metiéndolo debajo del grifo con agua fría Antes de abrirlo Vale, para que no os hagáis daño Vamos a esperar un poco Y ahora lo abriremos Echamos el El agua fría para enfriarlo Y cuando ya no salga el vapor Ya la podremos abrir Retiro el grifo Y con cuidado Abrimos Retiramos Y ahí tenemos la La lata ¿Qué voy a hacer ahora? Lo que os dije La voy a coger Con unas pinzas Porque no se me va a ocurrir Ponerla Que me quemo Antes lo digo Antes pasa Y la vamos a poner En donde De momento Aquí abajo La he puesto Boca arriba En un plato Y ahora esperamos Que se acabe De enfriar Bueno Vamos a ver Aún está Caliente Bueno ¿Veis? Al menos Está saliendo Pues aquí tenemos El dulce de leche ¿Veis? 40 minutitos Y Nuestro dulce de leche Listo para consumir Espero que os haya gustado Y hasta la próxima receta ¿Veis?